En el Valle del Cauca hay más de 500.000 hectáreas protegidas bajo diversas figuras y actualmente se trabaja en la declaratoria de 40.000 más. En Colombia hay seis categorías de áreas protegidas. En el Valle hay más de 500.000 hectáreas declaradas en estas categorías y en estos momentos se avanza en varios procesos para declarar 40.000 nuevas hectáreas. Por ejemplo, en zonas de Páramo de la Cordillera Central. También se trabaja en la zona media del río Calima, en el río Bravo, y en la zona de la Serranía del Paraguas, entre otros. La corporación en este plan de acción tiene procesos en declaratoria, o sea, es cómo le sumamos a ese Sistema Nacional de Áreas Protegidas y al Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Valle del Cauca. Estos procesos le añadirían terreno a este inventario en el que se cuentan cuatro parques nacionales naturales y cinco parques naturales regionales, 14 reservas forestales protectoras nacionales, siete distritos regionales de manejo integrado, tres reservas forestales protectoras regionales y un distrito de conservación de suelos. Estos procesos buscan la conservación, pero también el desarrollo sostenible de las comunidades que habitan en el territorio. Es importante resaltar que las áreas protegidas pueden ser de carácter estricto de conservación y de uso múltiple. Esto significa que hay actividades productivas y que esas actividades productivas pues tienen que velar por la conservación. En este inventario de áreas protegidas también aparecen las que son iniciativa de particulares. Para el Valle del Cauca ahí tenemos aproximadamente 180 reservas con 10.000 hectáreas. Esto es un aporte de la conservación privada para el Valle del Cauca. Le estamos aportando al nivel nacional aproximadamente el 30%. El Valle del Cauca ha hecho una gestión importante en todos estos procesos, tanto de promoción de reservas de la sociedad civil, como en el tema de procesos de declaratoria. Además, hay áreas protegidas declaradas por municipios, resguardos indígenas y comunidades negras que hacen parte del Sistema Departamental de Áreas Protegidas, que aunque no cuentan con ninguna categoría de manejo reconocida por el nivel nacional, sí aportan a la conservación del Valle con cerca de 130.000 hectáreas. En estos procesos, la CBC y el Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Valle logran las declaratorias, pero también se formulan con la comunidad los planes de manejo, que incluyen diagnóstico, zonificación y reglamentación de usos y proyectos, a través de los cuales se plantea mejorar las condiciones de las áreas protegidas.